Hola amigos de YouTube, si de YouTube chicos, aquí nos vamos a volver en un nuevo video chicos y bueno, esto hoy estamos aquí con, que nos cambie el YouTube, suscríbase a tu canal, bueno, hola que haces, nada estamos probando tu mapa, si, estamos probando el mapa, si, esta super bueno, como este, vamos a hacer una pausa hasta que Nahuel cambie de camor y después vamos a empezar a jugar con este increíble mapa que él controllo, si, ya venimos, bueno chicos ya volvimos y acá esta Jerobo, el rebelión, al que quiero entrar a la casa, si, yo me estoy bien creativo así que te puedo romper lo que es así, no, no, yo puedo abrir así y así, miren, miren, puedo abrir así, bueno, vamos a un ejemplo pasajero, mira, bueno, fíjate eh, él pasa, bueno, a ver, retrocede, nos retrocede y ahora se cierra, ahora intenta pasar, oh carajo, ¿paso? no, no pasa, eh, 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 no, encima no puedo pasar, dale, no puedo pasar, espera, 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 a ver, barra, eh, sacame el bloque eso y poneme la valla ahí, pero, bueno, a ver, a ver, bueno chicos, una vez que ya venimos, eh, después de la pausa, bueno, estamos acá, bueno, aquí Jerobo, me rompió todo el castillo y me pusiste una valla al revés, si, pero por el mundo pasa nada, eso es bueno, vamos por la encamada, a ver, dime ahí, ¿te queda bien? si, si queda bien, bueno, ahora Jerobo, tú tienes que intentar retratar a mi increíble y majestuoso castillo, ¿usted, vos estás en creativo? no, ni nada, yo es que me hace una silla de montar para subir con mi caballito, ah, tipo en plan película, si, pero, no sé, a ver, no tengo silla de montar, bueno, así nomás, entonces, dale, bueno, yo estoy subiendo acá como un tonto perdió y casi me caigo y si me caía, menudo fake, mierda, ¿dónde está Jeroboammer? no lo sé, pichón, oh señor, Jeroboammer, ¿dónde? ¿quién no sabe entrar a mi castillo? ¿qué está haciendo? allá te lo veo, allá te lo veo, miren, ¿qué hace, qué hace, aquí al chuchón? carajo, pinche, el dejo, no, caigo en el castillo, bueno, Oh, mierda, las flechas andan más bugueadas Sí, en esta increíble versión Me cago en Peter Pan No, te voy a matar porque soy un buen amigo A ver Esto no estará en el mapa Espera, espera, espera Me cago en todas las flechas Parece que van en cámara A ver, subimos, subimos ¡No, pendejo, pendejo! Bueno, a ver Espera, ¿me puede dejar un poquito? No, no, no ¿Qué pasa? Vete, 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 vete ¿Por qué? Te viene corazón de vida ¿Cuánto? Medio corazón Mentira Sí, mira, mira, mira Pinche pendejo, vete No No No, no, no Bueno, ahí está Bueno, a ver No, 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 en serio, espera, espera Que me ande con la... No Yo no te puedo hacer por tirarme de mi casa Bueno, bueno, ya creo que lo estás pudiendo del papel Y bueno, vamos a seguir haciendo radio del castillo Bueno, porque creo que nos fuimos a Peter Pan Bueno, ¿me vas a hacer a tu caballo? ¿Dijiste, Jeroz? Sí, ese era mi co... No, no te... No, Sia Ahí está, ahí está tu caballito Qué lindo tu caballito Te envidio, Jeroz? No, se hace Bueno No, mierda, desapareciste No, creo que... Sube rápido, sube rápido Vamos, carnal Bueno, subimos Mierda, aquí un pedazo de lagazo O sea, listo, ya señalé mi castillo Esta es la ventaja Que si tiene mucho bloque En su contringante Pueden entrar Si usted se pone a esconder En su casita Ahí, en que la que le construí yo Está súper gratis La casa Cuesta 25 dólares al mes O sea, cualquier quiera La casa te la puedes cargar En la descripción de este video Y mi castillo Dijeron que me tira de mi casa Yo te estoy tirando flecha de salto No, te estoy tirando flecha de regeneración De regeneración De regeneración Que te falta Que te guiarte un corazón A ver A ver Estás tirando flecha Bueno No, no, me acabo de matar El Creeper No Bueno Que te entre un Creeper también Joder En el castillo Mierda Hijo de tu ¿Te abro la puerta? No Abreme la puerta De mi propio castillo Bueno Con todo Bueno Vamos a pasar a la review Compañeros Vamos a una pequeña pausa Y nos ponemos en creativos Y ya dejamos de ser tontos Pero digo ya Y romper el castillo Bueno chicos Ya lo pasamos a creativos Compañeros Bueno Esta de la casa Es increíblemente épica Esto obviamente Lo sacaré por la cámara La casa Esta media Chota Digamos así Y bueno Y acá tenemos que poner Todo Y bueno Por la cámara Me pondré a arreglar Todos los castillos El castillo Y todo eso Y quedaría súper épico Compañeros Para que ustedes puedan hacer Parcerles con sus amigos Y todo eso Si quieres posteriormente Podríamos hacer un castillo Enfrente de este castillo Y quedaría súper épico ¿Qué opinas? Sí Puede ser también Con un puente elevadizado Aunque sería Medio complicado Con un sistema De resto Medio También complicado Sería Llegando 1500 dólares Al año ¿Qué opinas? Una vez que Bueno Desde que Me agarro infarto De la risa Bueno Tenemos el agua caliente Aquí de agua roja Muestra la fuente Muestra la fuente Y el agua Que surgió De ese color azul Bueno Bueno Acá más que nada Tenemos una fuente de agua Que perfecto Pero obviamente Luego para la cámara Me pondré A hacer unos buenos cambios Acá afuera de la casa Y esto quedará Para sorpresa Ustedes ¿Qué pasa? Yo pensé Que yo Iba a poner Que había que romper Todo el suelo Y poner los bloques Ahí Pero bueno Ya quedó Ya quedó Ya Bueno Y aquí es la planta De arriba Que es una porquería La verdad Estos pueden dejar A su criterio De su decoración Esto queda a su criterio Rompí los bloques Por el ar Esta es la culpa ¿Por qué? Si yo no hice nada ¿Por qué? Es mentira Solo estoy troleando Nomás aquí yo soy Estos son pinches Moff Que luego Pondré más iluminación En la casa Y quedará súper bien Integrada Con lo que vendría Haciendo la casa Pero bueno Tienen que hacer Un establo También Un establo Una fuente Afuera de tu casa Tipo un aljibre Eso también Lo haré Fuera de la casa Esto queda Un gran sorpresa Por usted Irán a volver ¿Por qué siempre Tú traes La casa bien terminada Y eso? Bueno Esta vez la quise Traer medio Interminada Así por decir Interminada Y luego Fuera de cámara Quiero agarrar El pobre tipo Está acá Y bueno Y luego Fuera de cámara Me gustaría Hacer Grandes avances Y eso quedaría Para la sorpresa De ustedes Y los que no se quieran Descargar Son unos tontos Perdidos El mapa Bueno El link Por mediafile O por mega Por drop Dropbox Bueno De trolleo Bueno Acá esta casa Está super increíblemente Épica Esta casa Bueno Acá tenemos la piscina Bueno 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 Like Digo muchas veces Bueno Bueno Esto ha sido Toda la casa El día de hoy Bueno Espero que la Les haya gustado Estamos haciendo Review Hoy es mi cumpleaños Saludos Feliz cumpleaños A ver Quiero ganándolo Bueno Me están picando Los mosquitos Bueno A ver Y bueno Esto ha sido Toda la casa El día de hoy Espero que les haya gustado El video Ya saben Si la casa es cuadrada Pueden dejar un like Cuadrado También triangular O pueden pasarse Por mi canal También Que ahí Hay más casas Mejores Esta casa Bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Si no estáis Subtítulos Se pueden Suscribir Al canal Ligerogamer Que estará En la descripción De este video Ya que dejo Todos los videos En su canal Bueno Lo empecé Implementar De ayer Pero bueno Y bueno Así que Así es mi idea Que quede Que quede Quedando la casa Bueno Esto Obviamente Luego nos quedaremos Haciendo más grandes avances Con la cámara Quitare esta hoja Que queda muy noob Y bueno Y acá luego Terminare haciendo Estos dientes Por adentro de la casa También Quedare súper muy bien Integrada Al mapa Y bueno Espero que les haya gustado El video Me dare 40 likes Porque las otras Son todas cuentas De enabuela Así que Es mentira Mirá Olvidé mencionar Esto también Bueno Cuando se suben Al castillo Acá arriba Bueno Irán a vuelar No quiero bajar Muy rápido Y si te tiran De la casa Te van a hacer daño Quizás se muera Probablemente Y por eso He implementado Este bloque Oscultos de nadie Miren A ver Ahí Ahí Y satan Mierda Bueno Y esto queda Súper bien implementado Bueno Tienen un botón Acá Por si la gente Entra a su castillo Quieren hacer una revenión Como hizo Quiero haber contigo Pero bueno Bueno Espero que les haya gustado El video Y hasta ahora Si no están Se pueden suscribir Esta vez 7 likes Y no 7 videos 7 Chau Chau Suscríbete al canal Dejeros Gamer Chau 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 Hola amigos de YouTube Sí de YouTube Si quieren volver en un nuevo video Chicos Sí bueno Chau 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 No lo hago así Después de la edición Me cargo yo Chau No lo hago así No lo hago así Chau 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 muestra la fuente, muestra la fuente y el agua que surgió drop ¿que drop? dropbox ya que dejo en todos los videos su canal bueno, lo que se implementar de hoy pero bueno que estupido cuanta memoria tenes que ser que dejo y 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